El Ayuntamiento de Málaga, hablando de otro asunto, ha cerrado la casa invisible por motivos de seguridad. El inmueble situado en el centro de la capital había sido ocupado hace ocho años y hasta ahora era utilizado como centro cultural. El colectivo que gestiona la casa asegura que ya se estaban realizando las obras de mejora necesaria y habla de decisión política. La policía ha cerrado cautelarmente el inmueble después de que una inspección técnica determinara que hay deficiencias en la conservación de la casa y la instalación eléctrica, por lo que hay peligro de incendios. Estamos dispuestos a hablar con ellos de alguna manera, ver un poco las posibilidades que se van a hacer un poco en el futuro, pero ya digo, no podemos permitir que ocurriera absolutamente nada, por su seguridad y por la seguridad de todos. Y además por dar ejemplos, porque creo que un edificio más destinado a actividades sociales y culturales es el primero que tiene que cumplir. Desde el colectivo, reconvertido en fundación, aseguran que la intención del Ayuntamiento es demoler el edificio. Se han hecho varios proyectos y especialmente actuaciones muy concretas para el rescate del edificio. Ahora, con esta intervención del Ayuntamiento, nos vemos paradójicamente en la tesitura de que no se puede continuar dichas actuaciones. La casa fue ocupada en 2007. En 2011, el colectivo gestor del inmueble firmó un protocolo con el Ayuntamiento para legalizar el proyecto que no ha prosperado.